Muchísimas gracias, comisario. Y este hecho que se vivió ayer, del cual afortunadamente no terminó en una tragedia, pero ¿cómo ustedes están interpretando esto? ¿Fue un ataque directo al doctor Artemio Vera o en realidad un amedrentamiento? Bueno, mira, Juan, nosotros según las primeras indagaciones que estamos haciendo tanto con la víctima, como también analizando las imágenes del historio, la trayectoria, uno de los objetivos y también la forma en que se presentaron estas personas, creemos en un mayor porcentaje que podría tratarse de un tipo de amedrentamiento. Tienen que tener en cuenta que las verjas que divide la vía pública de su domicilio, por llamarlo así, no idealmente impedir si estas personas querían bajar y atentar directamente contra la humanidad del señor Vera. Entonces, presumimos, como te digo, en gran probabilidad de que podría tratarse de algún tipo de amedrentamiento. Todo esto es sustentado también con las informaciones que nos ha facilitado la víctima, que según él no tiene ninguna desaveniencia en los últimos tiempos ni tampoco ha sufrido ningún tipo de amenaza. mismo que es conocido de que en varias ocasiones se murieron seis encargos que lo involucran en el sentido profesional de tener que lidiar con personas que se encuentran al margen de la ley. Entonces, ahora mismo el equipo investigativo, apoyado por otros departamentos técnicos, está analizando las imágenes anteriores, durante y posterior de este hecho. Y como te digo, también importantísimas las manifestaciones que está aportando la víctima. Y es importante también lo que usted está mencionando del aspecto investigativo, comisario, porque en realidad es cierto, y estamos observando la zona, tenían todo el tiempo, ellos sí querían como para bajarse y disparar directamente. Sin embargo, eran solo dos disparos. Más bien, apunta a lo que ustedes están sospechando, una suerte de amedrentamiento. Por allí iría la cuestión, ¿no? Sigo, insisto, nomás porque estamos viendo las imágenes. ¿Tenían todas las posibilidades ellos de bajar el vehículo y rematar a la víctima? ¿Teniendo en cuenta otras circunstancias violentas que se han suscitado, el modo de las personas que quieren o tienen esa, por llamarlo así, esa misión de cumplir el hecho tan delejable que suele ser el achar con la vida de un ser humano, estas personas no obraron así. solamente disminuyó la marcha, ¿no? El tubo bajo el vidrio, solamente a media del asiento trasero de la compañía del lado izquierdo, y este tubo de todos los disparos. Comisión, estamos viendo imágenes del vehículo. ¿Se sabe algo del vehículo? Solamente las características mínimas que estamos observando, como te dije, están todavía los elementos técnicos analizando. Tenemos varios videos, estamos tratando de idealizar este vehículo. Tiene algunas características peculiares. Se trataría de un vehículo de la marca Toyota tipo Corolla. Entonces, como te digo, esto amerita todavía un tiempo de investigación y tratar de llegar a identificar si es posible los ocupantes del mismo. Llama la atención, comisario, porque estamos hablando de un funcionario carcelario antiguo, Artemio Vera, quienes conocen el mundo de la cárcel, lo van a ubicar perfectamente a él, porque llegó a ser director de Tacumbú, llegó a ser director de establecimientos penitenciarios, inclusive un cargo muy alto, fue director de todas las cárceles, y que haya ocurrido esto y que no se entienda el trasfondo de la cuestión, porque ese es otro aspecto llamativo. Para nosotros es fundamental las decisiones que podamos obtener de parte de la víctima. Así como te dije, al principio en la entrevista, él ha ocupado varios paros de circunstancias mínimas del ejercicio de esa función hasta que mantenga algún tipo de relación profesional en el ejercicio de la función. Y muchas veces, en el intento de cumplir bien el ejercicio, muchas veces uno colinda o, como se dice, choca con intereses ajenos. No podemos arrastrar nosotros que hacia ahí venga también este hecho. ¿Qué tipo de arma utilizaron los sicarios, comisario? El doctor Vera manifestó que, o no se percató de que era objeto de seguimiento, algo que le haya llamado la atención anterior a este hecho. Bueno, él dijo que se encontrara allá. Sí, había hace minutos que había llegado con un compañero suyo, que estaban captando algunas plantas, y en el momento de estar arreglando el jardín del frente de su casa, se percata de que este vehículo ya había pasado en una oportunidad. Entonces, la segunda oportunidad que pasa es que la jarcha, él observa que se abre la venta de la tercera del vehículo, de la compañía del lado trasero o lado izquierdo. Al ver que trae el revólver, ya pudo una cuestión distinta. El mismo, él se apoca suelo y el mismo así, también hace el pariente suyo que se encontraba en un siglo. Y ahí él escucha los dos estruendos, y después pudimos visualizar en las imágenes, que uno de ellos por lo menos impacta en la parte baja de la muradilla, no muy distante de donde se encontraba.